Para mí ha sido un día que nunca olvidaré, es un sueño para mí y nada, ahora seguir trabajando y a por más oportunidades como esta. Me he visto con mucha seguridad, creo que los compañeros me han hecho más fácil, me han ayudado, tenía a Labu también todo el rato dando indicaciones, o sea que para mí eso me encontró con mucha confianza y eso, gracias a los compañeros. Gracias.